Volvió la normalidad, al menos en parte. Este lunes por la mañana, funcionarios del gobierno se abrían paso entre las vallas. Un manifestante les dio la bienvenida y se disculpó por las molestias. Parece que las protestas de Hong Kong pierden intensidad. Durante la noche todavía miles de personas seguían en pie de guerra. La disyuntiva era si irse o quedarse. Pero al final la amenaza de la policía de emplear la violencia para despejar las calles en caso necesario surtió efecto. Por la mañana muchos manifestantes decidieron retirarse. Pero quienes se quedaron aseguraron que continuarán las protestas. Espero que el gobierno se muestre más receptivo, pues tiene el poder y puede demostrar su buena voluntad. Nosotros venimos de abajo, no tenemos poder. Nosotros no tenemos ninguna razón para ceder. La voluntad de compromiso debe provenir del gobierno. Mientras tanto, el Ejecutivo de Hong Kong muestra disposición al diálogo. Ya están teniendo lugar las primeras conversaciones con los manifestantes.